Bueno, siguiendo esta línea de la composición química de la célula, pues hoy toca hablar sobre las proteínas. Y es que hablar sobre las proteínas es algo sumamente interesante. Para empezar, pues vamos a definir qué es una proteína, de qué se compone, cuál es su función, que sería, pues, qué es lo que hacen las proteínas, por qué son necesarias, cuáles son algunas fuentes de proteína y cuáles son las mejores fuentes de proteína a consumir. Bueno, para empezar vamos a definir lo que es una proteína. Una proteína es una molécula compuesta por aminoácidos. Tenemos los aminoácidos esenciales, nueve de ellos. Algunos dicen que son nueve, algunos dicen que son nueve, algunos dicen que son ocho. Vamos a dejarlo en aminoácidos esenciales. Tenemos los esenciales y los no esenciales. Entonces, una proteína se conforma de los aminoácidos esenciales o debería de estar conformada para que nuestro cuerpo trabaje adecuadamente por los aminoácidos esenciales. Ahora, ¿qué es un aminoácido? Un aminoácido es una molécula que está compuesta por el famosísimo chon. Si recuerdas tus clases de química, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno. Y eso es lo que le va a dar la composición, bueno, también no nada más de chon. Tiene también otras características. ¿Qué le van a dar a cada aminoácido su característica particular? Y que juntos van a formar una proteína. Ya de aminoácidos vamos a hablar en otro video, ¿no? Porque entrar en el mundo de los aminoácidos es un mundo bastante complejo. Tenemos los ramificados, los no ramificados, los esenciales, los no esenciales, bla, 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 ¿no? Ahorita solo nos interesa saber que la proteína se conforma por aminoácidos. Y vamos a dejarlo en los aminoácidos esenciales, que son necesarios, esenciales. Ahora vamos a la parte de la proteína. ¿Cuál es la función de la proteína? ¿Por qué es necesario que nosotros sepamos acerca de la proteína? Bueno, para empezar, la proteína en su característica más relevante es que nos da estructura. Nos da una estructura corporal. Es decir, si nosotros no tuviéramos proteínas en nuestro cuerpo, seríamos únicamente un caldo de grasa y agua. Eso sería todo. La parte rígida, por así decirlo, la parte sólida, es proteína. La que forma los huesos, la que forma los tejidos de los músculos, la que forma los tejidos de los huesos, los tejidos de los órganos. Diferentes tejidos, la proteína es necesaria para formarlos. Entonces, van a ser, digamos, los ladrillos que le van a dar forma a todo lo que tu cuerpo necesita para poder ser. Y bueno, en este poder ser, quiere decir que dan estructura, dan función y regulan algunos tejidos. O sea, regulan el funcionamiento de los tejidos. Ahora, vamos a ver cuáles son las fuentes de proteína o de dónde podemos nosotros obtener proteína. En sí, cualquier alimento que sea sólido, inclusive los líquidos, por ejemplo, la sangre, tiene proteínas. Todo va a tener proteínas. Solo es necesario identificar cuáles son los que traen mayor cantidad de proteína y los aminoácidos esenciales. Porque es ahí donde nosotros tenemos que saber, por ejemplo, el brócoli trae proteína. Tiene proteína. Una manzana tiene proteína. Pero no contienen los aminoácidos esenciales. Por ejemplo, la carne de res, la carne animal en general, la carne de res, el pollo, el pescado. Y hago esta aclaración porque luego mucha gente dice, yo no como carne, pero como pollo y como pescado. Bueno, es carne, es proteína animal. Esa proteína animal contiene los nueve aminoácidos. Es rica como fuente de proteína completa. Ahora, tenemos las proteínas vegetales. Chícharo, garbanzo, frijol, alubia, habas. Diferentes semillas contienen proteína. Sin embargo, no contienen los nueve aminoácidos esenciales para que el cuerpo pueda cumplir con sus funciones óptimas. Y es ahí donde entra todo este debate entre que si debemos de comer carne o no. Y bueno, aquí no vamos a entrar en esa disyuntiva, en esa comparación. Lo que yo te puedo decir es nada más que si tú quieres una muy buena fuente de proteína y quieres hacerlo de manera más sencilla, puedes consumir los productos cárnicos. Si tú quieres una fuente de proteína más suave a nivel digestivo, pero bueno, y entre comillas, tú sabrás que cuando comes muchos frijoles, lo que sucede, pues puedes consumir diferentes tipos de semillas juntas. Frijol con garbanzo, unos champiñones, hacerte una mezcla. Y es válido, vas a estar cubriendo los nueve aminoácidos esenciales. Eso ya depende de tu ideología, inclusive, ya depende de tu gusto. Pero sí es algo que yo jamás recomendaría, que te hicieras vegano o vegetariano estricto. Un vegano estricto, vamos a dejarlo ahí. Yo no te lo recomiendo. Es algo que me han preguntado muchos de mis pacientes, muchos de mis alumnos, y yo siempre les digo, yo consumo producto animal. Ahora, ¿cuál es la mejor fuente de proteína? A mi parecer, la proteína que venga, ya sea animal o ya sea vegetal, pero que sea libre de toxinas. O sea, que sea orgánica. Si tú vas a consumir carne, productos cárnicos, ya hablamos de ello, pescado, pollo, huevo. El huevo es una muy buena fuente de proteína. La carne de res, la carne de avestruz. De donde tú quieras sacarlo, que sea cárnico. Pues yo te recomiendo que sea lo más limpio posible. Que sea orgánico y que sea de libre pastoreo. Porque eso le va a dar otra composición química a la proteína. Y por lo tanto, la función que va a ejercer en nuestro organismo va a ser diferente. De igual manera, si tú vas a consumir garbanzos, frijoles, alubias, habas, asegúrate de que sean, para empezar, que no sean transgénicos. Que no sean modificados genéticamente. Y segundo, que no estén rociados con pesticidas. Que crezcan en ambientes libres igual, orgánicos. Que sean libres de toxinas. ¿Por qué? Porque esas proteínas vegetales pueden no tener, por ejemplo, los contaminantes de la proteína cárnica. Clembuterol, antibióticos, vacunas, hormonas. Pero, contienen atracina, atropina, glifosato. Y bueno, la cuenta es larga, ¿no? La lista es bastante grande. Y pues esas toxinas van a entrar a tu cuerpo. Y si tu cuerpo no tiene la capacidad de deshacerse de ellas, te va a causar serias enfermedades. Al igual que clembuterol, que los hormonales, que los antibióticos provenientes de los cárnicos. Entonces, cualquiera que tú escojas, yo te recomiendo que sea lo más bajo en toxinas. Lo más orgánico posible. O orgánico, ¿no? De tajo, que sea orgánico. Al igual, las... Por ejemplo, la proteína vegetal tiene sus... Bueno, tiene sus desventajas, ¿no? Por ejemplo, las plantas tienen las famosas lectinas. Que son sustancias que la planta segrega para defenderse de ser comida, ¿no? Por algunos depredadores. Se defiende. Y nosotros, al consumirla, en una situación de tiempo, vamos a perjudicar a nuestro sistema digestivo. Porque esas lectinas van a empezar a atacarnos desde adentro, desde el intestino. Imagínense. Y de igual manera, si tú consumes productos cárnicos diario, si los consumes sin ensalada, sin fibra, sin agua, pues tu intestino va a empezar a sufrir las consecuencias. Vas a tener estreñimientos y puedes desarrollar lo que son primero, para empezar, pues unos pólipos intestinales. Y después puedes desarrollar un cáncer de colon. Entonces, ¿qué pasa, no? O sea, ¿qué hay que hacer? ¿De qué proteína me recomiendan entonces? Bueno, hay otras formas también, ¿no? Por ejemplo, acá tengo yo lo que son, y se los he hablado en algunos otros videos. Tenemos estas que son las proteínas hidrolizadas. Que estas, aparte de cumplir con los nueve aminoácidos esenciales, van a ayudar a reconstruir tejidos. Ahora, yo no te recomiendo que tú saques de aquí el total de tus proteínas. ¿Por qué? Porque la proteína que tú debes de consumir también tiene que ver con tu peso, con tus actividades. Es muy variado. No le vas a dar las mismas proteínas a una persona que no hace ejercicio, a una persona que hace ejercicio. ¿No? A una persona que se la pasa sentada en su oficina, a una persona que se la pasa de arriba abajo. Todo tiene que personalizarse. Ahora, tienes también que aprender a escuchar tu cuerpo. A saber en qué momento le tienes que dar productos cárnicos y en qué momento le puedes dar productos vegetales. Y en qué momento le puedes dar productos terapéuticos como la disauterapia, los péptidos, las peptonas. Y pues que entran como parte de lo que se conoce hoy en día como la medicina regenerativa. Pero bueno, entonces, esas son las proteínas. Por eso es importante el porcentaje de proteínas que nosotros tenemos que consumir. Como veíamos en videos anteriores, la composición química de la célula acerca de las proteínas es de un 10 a un 20%. Entonces, si tú no consumes proteína, vas a estar en serios problemas. Si tú consumes un exceso de proteínas, vas a estar en problemas. Tienes que aprender en qué porcentaje lo necesitas. Repito, tiene que ver mucho con tu actividad, con tu actividad física y con tus condiciones orgánicas. No le vas a mandar a una persona que tiene insuficiencia renal toneladas de proteína, ¿verdad? Lo vas a mandar directo al hoyo. Y no le vas a mandar a un fisiculturista que solamente consuma, pues, proteína hidrolizada. Lo vas a dejar delgado, flaco, ¿no? Entonces, es importante que sepamos qué es una proteína, cuál es su función de la proteína, de qué se compone la proteína y cuáles son las fuentes de proteína más ricas en nuestra naturaleza. Es un video sencillo, no es difícil. Lo difícil viene cuando tú vas y buscas tu proteína. Y lo difícil viene cuando tú dices, ¿y ahora cómo le hago, no? Bueno, yo siempre te aconsejo que lleves ayuda o asesoramiento de un profesional que te puede ir indicando cuánta proteína debes consumir, de qué tipo de proteína debes consumir y, pues, bueno, en qué momentos, ¿no? Porque, por ejemplo, tenemos diferentes tipos de dietas, ¿no? Ya hablamos un poquito de la vegana, ¿no? Que es muy estricta y únicamente proteína vegetal. Pero también tenemos las dietas cetogénicas, que es el otro extremo. En su mayoría, proteína animal, grasas animales y tenemos la dieta paleolítica. Lo que es la proteína animal, los cárnicos, incluye las semillas e incluye la proteína vegetal. Ya tú sabrás cuál te asienta mejor, pero sí te puedo decir que cada una de estas formas de comer, en este tipo de dietas, se tienen que saber realizar en ciertos periodos de nuestra vida. No puedes pasar toda la vida siendo vegetariano. No puedes pasar toda la vida siendo cetogénico. No puedes pasar toda la vida siendo paleolítico. Tienes que aprender a escuchar tu cuerpo. Antes sí podríamos haber sido siempre paleolíticos, ¿verdad? Pero la vida ha cambiado. Las enfermedades aparecen y hay que hacer ciertos ajustes. En fin, bueno, ya tienes aquí el video de las proteínas. Es lo que le da la estructura a nuestro cuerpo, lo que nos da la forma, nuestro ser, y lo que le da cada consistencia a cada órgano. Y cada órgano se forma por las mismas células, únicamente cambia la vibración energética. Ya hablaremos más adelante de eso, porque es la misma célula de un ojo que la del pie. Solamente cambia la vibración, la vibración energética, el centro cuántico. Y eso es lo que le da forma. Y le da forma en base a las proteínas. Bueno, nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!